Música Estamos produciendo más arroz, estamos produciendo más plátano, estamos produciendo más pollo y así estamos produciendo la mayoría de los rubros, con la excepción de dos, estamos produciendo mucho más que antes. Y claro, eso nos había ayudado ante esta crisis mundial. Presidente Luis Abinadera afirma en República Dominicana se está produciendo para que no haya escasez. Varios casos de viruela se reportan en Montecristi. Residentes alarmados le temen a la viruela del mono. Me encontré con unos haitianos que tenían demasiadas arrugas y como hemos visto en los canales nacionales la viruela del mono en Haití la hemos visto muy similar. Entonces la comunidad ha estado un poco atemorizada. DNCD ocupa otro cargamento de drogas. Avanzan los trabajos de la verja en Dajabón. Viene el hormigonado ya del muro en sí que llega hasta esta parte. Luego de ahí en adelante viene una malla ciclónica y luego viene un alambre de trinchera. Ese es el proceso. Ahora mismo estamos en el proceso del hormigonado del muro. Presidente Abinadera enciende máquinas para construir obras hidrosanitarias en Pedernales. Aquí va a haber una inversión que va a ser permanente y la región de Enriquillo no será nunca jamás la más pobre de la República Dominicana a partir de este momento. Quejas de abogados en Puerto Plata por dejadez de autoridades del Ministerio Público en seguimiento a los casos. Eso se debe más bien a que muchos fiscales no tienen la capacidad para estar ahí, para tener esas funciones. Hay otros que sí que hacen su trabajo, pero hay muchos que no están haciendo su trabajo. Y en ese sentido nosotros queremos alertar a las autoridades o a Miras Germán. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuánto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta. Si va o despierta. Información con criterio profesional.